Nuestro pósito en el depósito, hoy los muertos se resisten a morir Nuestro pósito en el depósito, solo piensan en poderse divertir Busquen que la vida es corta, que hay que disfrutar, aseguran que la muerte es el final Pero están los sueños de fecha y no en brome con los que no les quiero molestar Nuestro pósito en el depósito, hoy los muertos se resisten a morir Nuestro pósito en el depósito, hoy los muertos se resisten a morir Busquen que la vida es corta, que hay que disfrutar, aseguran que la muerte es el final Pero están los sueños de fecha y no en brome con los que no les quiero molestar En el depósito, en el depósito, en el depósito, en el depósito, se resiste a morir.